El 16 de febrero presente lo tengo yo Corrieron unos caballos en tierra de Nuevo León La yegua de Juana Costa y de Sonora el campeón Las apuestas eran grandes, no lavaba mucho dinero Los anegos de Sonora con su campeón muy ligero Confiado en que ganaría, pues siempre sale a primero Don Juan decía muy sereno, les apuesto lo que quieran Confiaba mucho en su yegua, porque siempre fue ligera Pues ganó muchas carreras, del sur hasta la frontera Se cerraron las apuestas, los caballos los paseaban Toda la gente del pueblo, contenta y emocionada Pues el campeón y la yegua, muy bonito se miraban Cuando estaban en la trampa, los caballos reiniciaban Y a la hora de la salida, muy parejos se miraban Pero al llegar al cabresto, no se supo quien ganaba Se fueron a ver la foto, para de duda salir Esta vez perdí el campeón, no había ni que discutir La yegua de Juan Acosta, ganó con media nariz